Hola, ahora les voy a enseñar otro atuendo del día y nada más les quería comentar rapidito que los outfits que les enseño no es como que me los puse ese día, como esto que tengo puesto ahorita no es lo que me voy a poner ahorita o ahora porque pues no voy a hacer nada especial ahora entonces ¿me entienden? como ok, esto ya no me lo voy a poner ahora pero es una idea que tuve ahora de una fe ¿me entienden? pero si, no es lo que traigo puesto ahora, tal vez este fin de semana me lo ponga, tal vez si salgo o tal vez si me lo pongo hoy si voy a alguna parte o no se, pero ahorita no tengo planes de ir a ninguna parte entonces si, espero que no los haya confundido demasiado pero si, espero que les guste mi outfit esta es mi inspiración de ahora, esta muy a gusto y siento que se ve muy bonito mi gorro es de Forever 21, estuvo, creo que costó como 20 y algo dólares, se me hizo bien pues la blusa es de mi novio, la compró en la H&M y si, le hice un nudito en el lado para que me quedara mejor este suetercito es de Old Navy y este color me encanta los shorts son de papaya y estos shorts de encaje están muy a gusto comparados a los otros que tengo mis zapatos son de una tienda que se llama Shoe Studio mi collar es de Charlotte Ruth y me gusta como se ve con el suéter mi anillo es de Forever 21 el reloj es de Michael Kors y los aretes son de H&M este es mi atento de hoy, espero que les haya gustado y los veo para la próxima, bye!